La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo creí que vosotros como yo no tenéis problemas. Pero bueno, si no tenéis problemas, pues cambiamos el término, ¿verdad? ¿Tenéis problemas? Posiblemente sea este mensaje que te pueda ayudar. Y no quiero decir que no tener problemas es tener una división de plasma así de grande, una casa y una noche, no, es un monstruo grande esos problemas. Esos no son problemas. Esos no conformarte a la vida y querer vivir por encima de tus posibilidades. Esos no son problemas. Que se conforma a vivir con lo que tiene, vive contento. El que no vive infeliz y satisfecho. Por eso dice la Biblia, teniendo suficiente diarismo, estar contento de su ser. La felicidad no consiste en tener sino en contentarte con lo que Dios te da. Y ahí vivas feliz. ¿No tienes problemas? Yo no tengo problema por no tener un coche más grande. Porque no lo necesito. No tengo problema por no tener una casa más grande. No lo necesito. Ahora, si tengo problemas es porque soy avaricioso y audicioso. Ahí está el problema. Eso es un problema, no de pobreza, sino de omisión, corazón. Y ahí surge la desaspiración. Y ahí surgen los testimonios que se golpean, se pelean. El problema no es tener una mujer más guapo, más fea. El problema es contentarte con lo que has elegido. Si no, antes de casarte lo tienes otra cosa. Ahora aguanta. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? El problema es que te vienes a contentar con lo que Dios, buenaventemente, te puso en tu camino. Amén. Amén. Y te voy a decir una cosa con la mayoría de 18 años, eh? Dice lo que te lo tomes bien y te acordas y que cuando lo creas, cuando tú no, lo puedas aplaudir. Si la viuda pudo ser feliz con un cuñado de harina y un cuñado de aceite, esperando el día mañana que se muriera, que pueda ser feliz en el momento, sin preocuparse por la pena del mañana, era porque sabía que Dios estaba controlando hasta que pudiera ser feliz en ese instante. Amén. Y te habíuda mi nombre para dejarse. No te lo dices. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Es lo que me doy. Es lo que me ha dado Dios. Es lo que me toca. Mañana posiblemente me muero, pero este día lo voy a disfrutar. ¡Voy a Dios! Porque es lo que Dios me ha dado. Amén. Y cuando entendemos que los problemas nacen, cuando no podemos entender a Dios, entonces surgen los problemas de los problemas. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos problemas nos funcionan? Entonces, voy a decir, esta tarde como el que me oiga, el que me oiga el mensaje, espero que sea salvado por el Espíritu Santo y que se oiga bien, posiblemente te ayude, no te voy a quitar el problema de cuajo que tengas, pero te voy a enseñar a enfrentarte a ellos. ¿Qué te parece? 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 del corazón, psicológicamente y fisiológicamente estáis hechas con más madurez interna que los hombres, los hombres se derrumban, las mujeres muy de tarde en tarde. ¿Amén? Porque Dios se os dotó con algo más especial. Tal vez nos dotó con mucha fuerza carnal a la mujer con mucha fuerza moral. Y uno tiene que compensar con otra cosa. Donde unos ven un problema, un fuerte, otro problema minoritario. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a intentar de cómo... ¿Cómo lo digo yo? Y así lo podemos sustituir. ¿Cómo convertir mi afición en una bendición? ¿Qué es la ley? ¿Estás bien? Sí, es fácil. Esto cuenta camino a la consulta de un doctor. ¿Vale? Y que le diga hablar conforme a mi piacero para hacerte una terapia. ¿De acuerdo? ¿Sí? 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 Bueno, que no lo digo. Que se oiga algo. ¿Me estáis oyendo? No, no me estáis oyendo. ¿Vale? Hoy en día, por regla general, tenemos crisis de toda clase. Tolorosas, económicas, frustraciones, problemas conyugales, matrimoniales. Está la muchacha que se quiere casar y que no espera el tiempo de Dios y que se lanza con una decisión atrevida, sin que Dios la prepare para hacerlo y luego tiene que pagar todas las consecuencias ella y su familia. El problema, no lo buscó Dios, lo buscó ella. Porque no supo esperar en el Dios que tiene el sujeto todas las cosas. ¿Lo habéis oído bien? Sí. ¿Sí? Nunca digas que sí a la primera de cambio. Hay que tener valentía para decir no. La Biblia dice que los valientes heredarán el reino. Muy a menudo somos personas que crecemos en cualquier historia. ¿Quieren? Sí. ¿Todo lo quieren? Sí. Sí, sí, sí. Pero para decir que no hay que tener valentía. Muy bien. Y le ponen un ejemplo para el mayor de 18 años y me perdonen las niñas. Había que ser muy valiente para que cuando la mujer del poti, de potifat, la tal altura mala, esa agresiva, provocadora, seductora, por la de José, era muy fácil decir sí. Pero había que ser un valiente para decir no. Amén. Porque decir sí le queda de cobardes, de gente de llevar nada, pero decir no era para afrontar los peligros que vendrían. Amén. Pero hay más bendición en el no que en el sí. Amén. El decir el nombre del Señor. Amén. 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 ¿De acuerdo? Amén. Así que ¿cómo convertir tu aflicción en una gran bendición? Amén. ¿Qué te parece? Amén. ¿Sí? Vamos a abrir tus fotos. ¿Qué haces con tus problemas? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te puede pasar? lo peor que nos puede pasar en esta vida es que no tenemos consejeros bollos no sé si estáis aquí o estáis yo no puedo hablar más alto pero no sé que consejeros están aconsejando y lo que necesitamos en este tiempo son bueno, algunos no se entro o en los corriculares no es todo lo que predicamos viene de Dios que tenga buena intención pero si intenciones no bendicen lo que bendice es lo que viene de Dios por eso la Biblia dice que hay que examinar las profecías y no se refiere a la profecía aquí la palabra de las profecías es profete que quiere decir al Señor que está predicando esta profecía hay que examinarlo retenerlo bueno y quitarlo malo inclusive el predicador que está predicando tiene que tener buena intención pero ni esa intención te va a bendecir lo que te va a bendecir es la palabra así que no te creas que todos los consejeros vienen de parte de Dios pueden tener una buena intención sí, pero sin solución de Dios y a mí lo que me interesa es una solución divina ¿cuánto le interesa eso? ¡Amén! ¿a usted no? bueno, pues lo intentaremos a mí lo que me interesa es una solución divina ¿qué puedo hacer que Dios cuando lo haga me pueda bendecir? ¿y qué no puedo hacer que cuando no lo haga Dios no me pueda bendecir? que sea un buen consejo bueno, no tiene nada que ver lo que tiene que ver es la parte que está bendecida la parte que Dios quiere bendecir ¿estáis de acuerdo? ¡Amén! bueno, pues vamos a ir a plantear un tema a ver si lo podemos encontrar y vosotros podéis fundir conmigo en esta aventura tan sumamente maravillosa me parece que está, vamos a ver gloria a Dios si encuentro el problema que antes lo he citado bueno, sí en el capítulo 4 de 2 de Reyes, capítulo 4, verso 38 vamos a ver un grave problema que hay ¿de acuerdo? porque todos los de la Biblia tuvieron grandes problemas y hay que aprender de ellos para poder salir y enfrentarlos veamos el palabra el insinio ha vuelto a citar ¿vale? Gibral es una ciudad muy pequeñita es una ciudad olvidada de todo el mundo no es como Zunem Zunem es la ciudad de la popularidad donde todo el mundo triunfa donde todo el mundo quiere estar porque dicho de paso espero que ustedes aquí aplaudan y así yo me siento feliz y Dios también a muy poca gente le gusta estar en el anonimato a todo el mundo le gusta el lugar de la popularidad ¡amén! 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 y no se dedica a nosotros gloria a Dios ¡amén! 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 si solamente tú apareces en los momentos populares no eres una persona que vienes a ver bien sino que quieres quedar bien pero si vienes a ver bien pero si vienes a ver bien pero si vienes a solucionar algo ¡amén! y en la iglesia si están de acuerdo a todo necesitamos gente que venga a solucionar cosas ¡amén! 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 la pide dice el Iseo Morbiófica en su Nenque en su Nenque Iseo es muy importante es atrevidamente carácticamente yo no sé es versátil es algo impresionante de un solo abrazo ha acogido un niño y lo ha revivido es impresionante eso el Iseo se corría su nombre por todos los sitios Giral 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 es el lugar que nadie pisa Giral es un lugar que nadie pierde Giral es la persona el pueblo misterioso que no tiene ni cabeza ni pie que allí no hay nadie que no se va nadie nadie va a importarte allí va todo el mundo malo hay iglesias que todo el mundo para porque son importante hay iglesias que son tan malos que la vida se chita y dice ¿quién lo que le digo? y dice ay no va a ningún importarte pero bueno siempre hay alguien dispuesto a adquirir necesidades y no a gustar las cosas importantes Amén en las iglesias hay gente como Giral y hay gente como Sumer hay gente que sabe mucho y hay gente que no sabe nada pero que es Giral no vale para nada es tierra de quemada es un matrimonio pero no vale para nada hay un problema son un problema es una sección de problemas pero siempre hay un hombre dispuesto a traer soluciones a un problema problema vamos a tener en las iglesias y veo necesitamos gente que sepa no de un problema sino que se va a solucionar el problema que se va a transformarlo en bendición ¿cuánto lo creen en eso? Amén digan un fuerte Aleluya Aleluya Amén para Dios Amén bien, vamos a seguir un poquito más adelante verán ustedes díselo aquí que por qué viene José o Magia viene con una situación con algo aquí dentro de la mente David dice que había hambre en la tierra es un grave problema es un grave problema que haya hambre en la tierra es un grave problema que haya hambre en una iglesia es un grave problema porque cuando hay hambre en una iglesia hay muerte en una iglesia cuando hay hambre en un país hay muerte porque todos luchan por comerse el pecado del pan y dicen tengo que matar te mato porque no hay pan en abundancia lo entienden? no se si lo comprenden Amén le digo a David que tú eres uno de aquí ¿me estáis oyendo? Amén ¿hablo con alguien? Amén ¿sí? ¿sabes? los que pelean los que tienen hambre Amén no, amén no, amén se lo vieron y donde le han aplaudido todos los que están insatisfechos son los que provocan las ruinas en las iglesias ¿sí? porque tienen hambre entonces quieren el trozo de pan que tú tienes quieren el costo que tú tienes quieren el lugar que tú tienes ¿saben por qué hay gente, perdonadme, que se fija en el marido que tú tienes? porque tienen hambre de otras cosas no se satisfacen con lo que tienen ¿saben por qué quieren una cosa? porque no se satisfacen con tener el lugar que Dios les ha dado quieren otra cosa, son ambiciones y empiezan los problemas y cuando uno no se sujeta lo que Dios le da el que tiene hambre provoca conflicto Amén y voy a decir una palabra para la mayoría de 18 años y si hay una problema tienen sangre ustedes en las venas pero precisamente fue un ataque de hambruna lo que nos hizo que la pequeña Eva nos sacara del huerto del hombre el que tenía hambre, pues cómete una piedra caramba, ahí déjanos en paz no habrá frutas en el bosque para que comas si Dios te ha dado todo lo que va a comer por el mentir y ahora voy a decir una palabra y espero que aplaudan porque si me aplaudan me va a caer un ácido todos los problemas empiezan cuando quieres comer algo que Dios no te da y es caprichoso a los hombres quiero ir a Dios y te describirlo porque no, si no, no soy nada cuando tú quieres algo que Dios no te da que es para saciarte y no te sacias sino que es para el deleite de tus ojos entonces empiezan los problemas verdaderos ¿por qué? porque Dios te sacia Él no te entretiene Él te sacia Él te hacían yo mide el me gusta que el chá police a mí no me gusta que es fruta a mí no me gusta que, a mí no me gusta que es fruta a mí no me gusta que, a mí no me gusta que... tú eres el problema, tú eres el problema y creas problemas para la vida, la verdad, pero si te vas a hacer un parruco de pan, ¿para qué? Lo que pasa es que quieres comer a tu capricho y de pan, ¿qué? No se puede comer al capricho que tú quieras. Se nos sigue a ir a comer por el capricho del periodo. La madre de las fuerzas se dan por favor. Por favor, ya que el maestro ha multiplicado el pan en los peces, me puedes poner un pimiento a mi lado, unas patatillas, y dirija a los apóstoles, pan y peces. Hombre, si puede ser un poquito de guarnición, pan y peces. Aquí no hay gustos, aquí se trata de saciarte, pan y peces. Si me hubieras poner un toquecito de más aceite, pan y peces. Aquí no hay paladar, aquí hay estómago. Aquí vengo a cubrir necesidades y solucionar problemas. Amén. Amén. Por favor, no me oyen, no puedo gritar, no me oyen. Ustedes no dicen nada. Dios no viene a solucionar gustos, sino necesidades. Amén. No tienen que decir algo ahí, sí o no. El problema que tenemos es que queremos que Dios nos solucione nuestros gustos. Si Dios no nos soluciona gustos, queridos, nos soluciona problemas, necesidades. Amén. Yo he dicho una palabra para mayor de 18 años, me perdonan las damas y todos los demás. Es más letra y así más voz y así no se entera mucho. Pero escúchenlo ustedes, el príncipe caprichoso de Amón le gustó tamar. ¿Qué lo gustó? Y cuando Dios no te da lo que tú quieres, ¿por qué te gustan los lomas y lo tomas a la fuerza? Y le dijo ella, no hagas mireza de Israel. Y le dice, no, David, a ver si te concede. Le dice, no, David, no concedemos los veces y no eres. Si tú te quieres pasar, príncipe, tengo a donceitas. ¿Pero cómo te voy a dar la polmanasta? Porque a ti te guste. ¿Eh? Eso es un pecado. Y lo que no te da a Dios, entonces lo arrebatas porque te gusta. Y eso te creará bajeza, destrucción, pobreza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y en fuerte gloria a Dios. Amén. Fuerte a mí. Amén. Que vienes a tu lado. No luches por lo que te gusta. No luches por lo que te gusta. Deja que Dios solucione lo que necesita. Amén. Un aplauso fuerte a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto le aman? Cuánto le aman? ¿Cuánto le aman? No puedo hablar muy fuerte, pero ustedes sí. Cuánto le aman? Amén. ¡Amén! Ahora tenemos aquí una paradoja. A veces, el gusto de Dios, la necesidad que Dios nos da, no es de nuestro gusto. ¿Te gusta? Claro. Sí, señor Dios. La verdad. Ey. Pero te llega la provisión de Dios. Sí. A mí no te gusta. No te gusta, pero eso es mío. Vale, pero eso es mío. Hay que saber discernir entre lo que Dios te va a funcionar por necesidades, por tu gusto. Estamos muy lejos, que perdonadme si esté cerca, pues me alegro, pero estamos muy lejos de los gustos que Dios establece. Te voy a decir una palabra para mayores de 18 años, pero arranca hijo, arranca porque no me paro yo, porque yo no puedo gritar mucho. Sansón se enamoró de lo que Dios me gusta, me gusta, me gusta. Su padrecito de su vida le dijo, mira al papá, tú tienes mucha fuerza, mucha estatura, pero lo que a ti te gusta está polvido en la vida. ¡Ay, me gusta! No, 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 no. ¡Ah, me gusta! ¡Ah, me gusta! ¡Ah, me gusta! Pero mira al papá, porque el Señor te proviene una felicidad con otra de nuestro pueblo... ¡Ah, me gusta! de comer, vas a ser una compañera preciosa, pero me gusta, pero vas a encontrar en la vida, me gusta, pues el gusto le sacó los ojos y encontró el pedido a consagración y se vio poniendo un molino con puros, amén, sin embargo lo que Dios te da te dignifica. Anem, que Dios, no voy a decir de otra forma, hombre, por favor, a ver si apunta, que Ruth cuando vino a la ERA no le gustaba más que estaba viejo, si él lo dice, hija mía, ¿por qué no te has ido a buscar un joven y has buscado a venirme a buscar un viejo? Dice, porque Lo que resulta que está escrito en la ley que el que me tiene que recibir es un pariente. Y yo hago caso a la Biblia antes que a mis gustos. Sé que soy joven y me puedo perdonar, me lo he dado más joven. Pero entonces no estaría en la voluntad de Dios. Yo quiero lo que quiero, en la voluntad de Dios. Ay, qué coquitos, de verdad. Entonces dijo Dios, pues te voy a cubrir tu necesidad. ¿Y qué vino de la necesidad que Dios le poteñó? Sería viejo, toca maestro. Sería viejo, pero hermanos, de esa necesidad cubierta nació Isaí. Y de esa joven, y de Obed. Y de Isaí, de Isaí, David. Y de David, la rana genealógica de Cristo hasta Cristo nacido. Qué bendición más grande, ¿verdad? Sí, o no, 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 no entienden ustedes todavía, ¿no lo entienden? Qué pena, penita, pena, ¿no lo entienden? De un programa de afección y de dolor, ¿sacó una bendición poderosa? Todavía no lo entienden, todavía no lo llegan a entender. Y te voy a decir una cosa, perdónenme si te salgo muy rudamente. A veces Dios tendrá que separarnos de lo que nos estorba para que seamos gente bendecida en el futuro. ¡Sí! ¡Ru! Te voy a quitar el marido de golpe porque ese no te va a bendecir. Te lo buscaste tú, pero no te lo traje yo. Y entonces yo no puedo bendecirte en el futuro a caer de lo que tienes. Y te lo voy a apartar, esa afición, ¿y por qué no lo entiendo? ¿Por qué? Porque tienes problemas, pero tendrás que aceptar que yo te solucione el problema. Y cuando se va a bendecirte, entonces Dios se prepara un viejo carcamán, caduco, sí, pero de estirpe real. Y cuando coges lo que Dios quiere... ¡Vaya! Ay, qué pena, estoy diciendo otras cosas, pero no me están entendiendo. Cuando coges lo que tú tienes, lo que tú quieres, tendrás que sufrir arrastros, tendrás que sufrir fuera de la voluntad de Dios. No habrá bendición ni prueba y amargura te caerá, pero cuando coges lo que Dios quiere, la bendición está a ser. ¡Aquí! ¡Acá en el fuera de la Dios, por favor! ¡Cacá en el fuera de la Dios, por favor! ¡Amés! ¡Más fuerte, por favor, al número de Dios! ¡Amén! 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 Tenía gran detalle para la mayoría de 18 años y espero que lo cojas, porque esto seguro que lo has caído tú. ¿Sabes por qué, tío, no? De noche al campo. Porque no hay que ver con las visiones carnales lo que Dios te quiere dar. Así no lo veo y lo acepto. Porque mientras tú ves con los ojos no aceptas lo que Dios quiere dar. Porque a veces lo que Dios quiere dar no es de vuestro capricho. No hay que ir con los ojos del malo de la carne, pero con el corazón abierto de parte del mundo. ¡Aplausos y fuertes a Dios, por favor! ¡Dios quiere solucionar problemas! Y lo que tienes a mi lado, Dios quiere solucionar problemas. Pero hasta que no empieces a dar con el alma no hay problema que se pueda solucionar. Díselo, hasta que no empieces a dar con el alma no hay problema que se pueda solucionar. ¿Amén? ¿Amén? ¡Amén! El problema de nosotros es que vivimos viendo demasiado con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe. ¡Amén! ¡Señor! ¡Están los asirios! ¡Son muchos! ¿En qué? Yo tengo un médico para todo normal, ¿no? ¡Señor, que son muchos! O sea, ¿por qué estás viendo con los ojos de qué? ¿Eh? ¿Con qué estás viendo? ¡Carne, lanza, cuchillos, pistolas! Claro, él solo tiene miedo a todo el mundo, porque la gente que no tiene fe ve la carne, ve la lanza, ve la quimera. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo. ¡El problema! Pero no ve las soluciones. Sin embargo, el liceo vio dos cosas. Vio la lanza, la quimera, los hombres polémicos, pero vio las soluciones. ¡Gloria! Hay soluciones detrás de eso. Quiero decirte a ti, hermanos, de mi corazón, yo no sé por qué problemas estarás pasando, no los sé, no tengo fuerzas para predicaros, pero con muchos problemas que estés viendo alrededor, siempre, si abres los ojos de la fe, verás soluciones en cada uno de los problemas. Apládele fuerte al Señor, por favor. Apládele fuerte al Señor, por favor. ¡Amén! Son todos amigos aquí, mejor o brúquelo. Si no te hablas con tu suegra, ni con tu suegro, ni con tu primo, ni con tú, el otro, ni con tu cuñado, hay mucha hambre de amistad. ¡Amén! Venimos al culto y, ¿qué hacemos? Si tenemos hambre de amistad, por eso no nos podemos ver. ¡Ah, querido! Necesitamos un sorpreso No vamos a cargar O venimos al pulso Al que está sentado en el trono Y él está sentado en el trono Por el problema de la recoya Y estamos adorando y glorificando a Dios Pero ahí está la iglesia, ahí estás tú Ahí estás tú sentado Que tienes un problema de orgullo que no te doblegas Y de odio que no te doblegas Y de sentimientos que no te doblegas Entonces, ¿qué hacemos? Al que está sentado en el trono Y seguimos cantando No, no, hay que pararse Y hay que empezar a bailar Y la pregunta es Dale voz a esto que me estoy estorando La pregunta es ¿Cómo solucionamos las cosas? Con las cosas de la carne Nos sentamos con las cosas de la carne Empezamos a dividirnos Empezamos a hacer Tú aquí no, tú aquí sí Pero tú no sí, así No, ahí no hay soluciones Ahí hay a menos que almanezcan Las cosas se funcionan con el amor y el pepán Amor de el pueblo Que me dio todos los mensajes Yo creo que estaba viendo con alguien Me alegro porque ya no se me están perdiendo más Las mujeres se me parecen nada Más, por favor Más, por favor Más, más, por favor Amén 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 Pero que en la iglesia no haya dulzura Eso es un problema Amén 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 Que tienes a la iglesia que te va a hacer una maldura De esa no Esa no No Y de la carne y de la carne Eso es un problema Eso es un problema Pero hay una solución Yo tengo ganas de amistad hoy Amén 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 Y el que tiene a tu lado Algunos no le gusta Tenían sargento O sea Pero diría que tienes a tu lado De la que Dios te curte por dentro Que se diga la música Por favor Quiere ser una música más que Dios se goza Que no voy a dejar de predicar Hasta que yo no pueda ya Por más que yo diga Amén 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 Os diré una cosa Queridos de mi ángel Yo no sé Por qué digo de estas cosas Amén Amén Lo más que esto sería predicar Para las niñas Que la niña Que no hablo con las niñas No es un mayor Como vosotros Puede ser mísimas Pero Os voy a decir La niña es una pregunta No Porque es en la acción ¿Qué es lo que fabrica un león Dentro de sus entrañas? ¿No habéis visto a Félix Rodríguez del Acete? Que le pega El rey león no es listo Es de palpino león Que fabrica un león en sus entrañas La intensidad La intensidad La intensidad La intensidad Morte Colmillos Colmillos Colum Macar O no ¿Qué es el ruido? Es el ruido Te quiero Te quiero Que no existe Es una fantasía no hay, no hay, no existe, no existe la bella y la bestia, es una fantasía, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, y la chica que le da el beso al baile se convierte en príncipe, es repentida, no existe, las ganas de escudas de la vida es lo que uno tiene por dentro, es lo que se están reflejando, lo que uno tiene por dentro, es lo que tiene que ver, y que maneja un león en las infracciones, que maneja, y la recímica, si o no, si o no, si o no, si, a ver cuando lo tienes, o digan a él por favor, yo me quiero que ustedes te la pregunte, y ustedes me contentan que ya, si llevan muchos años en el bosque, y que se le presenta al frontaxón sansón en el camino, que te piensas, que el león respeta tus músculos, o respeta tu melena, o respeta tu altura, o respeta tu altura, que, que se presenta, y si se le presentó, cara a cara, sansón, dice, voy a pelear contigo, sansón, y el otro tiene que tocar el problema, sansón, el problema lo tiene él, porque él viene con la carne y yo voy con él, No lo he entendido, no lo he entendido hermano. Y te voy a decir una cosa, y lo siento por los que me están escuchando. Nunca va a vencer el brazo de la carne. Va a vencer el brazo del espíritu de arriba. Aplauden fuerte al YouTube por favor. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Voy a decir una palabra para los mayores de 18 años que pueden que ustedes aplauden, pero aplauden de verdad, pero no es para compromiso, hermano. Que mañana lo mejor es la Champions y aplauden demasiado. ¡Ahora hay que aplaudir! ¿Y qué es lo que ocurrió? ¡Sansón trató el león! Y le dijo, ¡Denuncito! ¿Vienes con toda tu fuerza? ¡Te voy a tratar del gran gigante! ¡Y cuando le trató! ¡Vuelan ser loco! ¿Qué es lo que fabricó el león en sus entrañas? Amarguda, resentimiento, o sea, la comida. ¿Sí o no? Pero cuando le trató el gran Sansón, vino los tres días y ¿qué tenía en sus entrañas el león? ¿Cómo? 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 Tenía un panal de miel fabricado en las entrañas que daba dulzura. Es que hasta los grandes, hasta los grandes leones carnales, tratándolos el Sansón de Gloria, es capaz de cambiar de las entrenas. No es lo que se que la música, por favor. ¿La vida? No, los hombres, no me dan mucho ánimo. A lo mejor están enfadados, la mujer, siempre la mujer no tiene tanto de hilo, porque los hombres te dan y ya, a ver, la hilo o no la hilo. Si tú estás trayendo agresividad en esas que tus entrañas no van a cambiar, tú estás tratado por el buen pastor, y tampoco para el abismo del sol. Las entrañas todas ellas tienen malas, y lo que necesitamos es cambiar las entrañas. ¡Aplausos a Dios! ¡Invícilo hoy! Me lo regaló la ciencia, lo ha regalado. He tenido el nombre del Señor. Gloria a Dios, digas que tienes a tu lado, tienes un problema en las entrañas. ¿No? Tú no se lo has dicho a tu consuegra y a tu prima, y tú a tu obrero que tienes a tu lado, y tú a tu anciano, tú tienes un problema en las entrañas. Y tú tienes un problema en las entrañas, dice, ¿sabes?, ¿sabes?, ¿le quieres hacer una cosa para mayores de 18 años? Dice, Señor, ¿qué te entrego? La piel del cordero, dice, para ti. Señor, la piel de la cabra, para ti. Y la piel de la oreja, para ti. Eso lo vendes tú. Entonces, ¿a qué te pongo en la tarde de los ojos? Dice, ¿para dónde las víceras, las entrañas, las pieles para ti? ¿Para qué quiere tan hipocresía? Que le quiten las cuatro piernas a las cuatro ovejas. La piel de la cabra, las tiempadas a las cuatro ovejas, las tres ovejas, las tres ovejas, las tres ovejas, y la piel de la cabra, y la piel de la cabra. ¿No le adoras? ¿No le adoras? ¿Cuántos son capaces de levantar la mano y adorarle? ¡Mierda tú de Dios! ¡Me adoramos! ¿Me adoramos lo que tiene en sus entrañas? ¿La miedo, la amargura? ¿Me adoras? Lo importante, no sé que le adoráis, aquí estamos conversando, lo importante no es lo que tienes sino lo que repartes. ¿No es lo que tenemos? Si no, aquí debemos un zon. Estoy a punto de echar a mi madre y no quiero llorar. Estoy visitando toda la nación de Europa que me llaman de Centroamérica, de Sudamérica. Me contaban ayer de Centroamérica cosas. El problema no es lo que tenemos sino lo que repartimos. A veces nos parecemos a la mano porque no queremos ver a un pueblo que nos quita el puesto. metemos odio en el corazón de los que mandan para que lo salvasen. No lo han entendido, pero bueno, el que viene a mí lo entenderá. Y le dice al rey Amán, para que te merece el pueblo ese que no vale para nada. Yo te paso a ti dinero en las arcas. Yo te paso dinero en las arcas. Señor, tu tesoro, nos ponemos un filete grande. Yo a comer. A comer bien. Pero matalos a todos que eso ha de ti. Y es porque querías ser el segundo del reino. Sí, Señor. Qué malas entrañas. Sí, Señor. Eres capaz de matarlo por conseguir una cosa que Dios no te quiera dar. Sí, Señor. Qué fuerte. ¿No lo crees? Sí. Ya sabéis esto. Ya lo he escrito aquí o yo. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Díame una fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué fuerte, amén! ¡Amén! Hace mucho calor, ¿verdad? Voy a terminar rápido. No sé qué lo crees. Bendecido el nombre del Señor. Pero, ¿cómo necesitamos hacer el ángel que tenemos? No. Vino, Señor. No voy a entrar mucho en este detalle. Porque veo que tenéis mucho calor. Yo también. Esto se va y se ve. Y se viene como la Pascua. Dice la Biblia así. Había un grande ángel. Pero el Señor vino. Aquí está Dios esta noche. Amén. Siento de no platicarles todo el pasaje. Porque es muy largo. Dice. Y él dijo a su criado. Pon una olla gigante. Porque hay gran hambre. Sí, sí. Lo sabemos. Sí. ¡Qué gran hambre! Ya, ya, ya no. Pero el problema no lo tiene. Es que el pueblo es... tiene toda la hambre. No, no. Perdona, perdona, perdona. Poned una olla para vosotros. Antes de quitarle la hambre al pueblo. Amén. 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 Primero hay que alimentarse las cabezas. Sí. Y después hay que alimentar, quitar la infección del pueblo. Pero primero, ¿tenéis hambre? Sí. Sí. Qué corazón. Sí. Necesitamos líderes que sean capaces de fabricar ollas que quiten el hambre. Sí. De ambiciones a los ministerios que quieren jugar con el control y las emociones del pueblo. para porclamarse reyes y sacerdotes. ¡Aleluya! 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 ¡Digan un fuerte amén! ¡Amén! 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 ¡Es malo tener hambre! ¡Pero es peor tener a un líder con hambre! ¡Amén! ¡Sí, señor! ¡Yo! ¡No! Ya no puedo hablar mucho, pero tú... Tú dirás, dice... Oye, me dijo Dios a esa fuerza. ¡Eh! Dice, ¿qué? Dice, te voy a traer un niño que vas al rey. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Y qué hago yo? Dice, mira, te se cagó el chollo, ¿eh? ¡Ah, vale! Dice, porque tú durante todos los años te has comido la mejor parte del cordero, ahora tendrás que dejar tu silla vacía, todo lo que viva. y tendrás que dejar tu silla vacía para el que viene no te toman la porción y le dice al cocinero oye, después al cabrito y le dice uy señor mío profeta y te entregaré a ti la parte de la espantilla mejor y dice no, esa vez no ¿por qué? dice me gusta pero Dios me ha dicho que no me ha dado no la puedo comer pero si te la has comido durante 30 años ya pero ha dicho Dios que ya no la puedo comer y la verdad es que se me van los ojos porque cojitas que no hay quien la mejor parte siempre me la como yo ahora no y hay que saber estar en el lugar que Dios te quiere cuando el que tiene cuatro horas y te quedes de la vida y te dice la Biblia y deja tu asiento hacia mí Señor esto no me gusta ya no, si te digo que te gusta es que me gusta deja tu asiento vacío porque hay quien no deja tu asiento o te lo mate pero que bueno es dignificar a quien Dios dignifica pero perdóname hermanas no ser envidiosas cuando Dios utiliza a otra mejor y no ser envidiosas cuando Dios utiliza a otra mejor dejadme así y dignificado y dignificado y dignificado y dignificado que Dios sea el nombre del Señor digan un fuerte aleluya no estoy de acuerdo digan un fuerte amén y digo que digan lo están ustedes diciendo pero digan algo de verdad el corazón bendecida el nombre del Señor si el día que vienes a tu lado ya es hora que vienes el protagonismo amén el maestro toca que esto no le gusta que los de Dios dale fuerte a eso como dice el Martin Flags es hora de que dejes el protagonismo deja que las tajadas se las coman también nosotros al que viste cuando salía al Saúl cuando salía venía a Saúl y dice viene por aquí el doctor no Daniel dice aquí no me gusta pero Dios lo ha elegido ¿qué hago yo? no es lo que a ti te gusta es lo que Dios nos envía no sé si lo están entendiendo querido hermano digan un fuerte gloria a Dios la pregunta es del millón Samuel se perdó más lloró porque no le gustaba a mí no me gusta a Saúl pero lloró por lo que a Dios le gusta y lo dijo ya que lo dije yo que eso no me diga ya que lo dije yo lloró por lo que a Dios le agradaba y cuando viene escúchame si es tu esperada para disfrutar para dormir para tirar para tirarse del banco dice la Biblia dice escucha escúchame Samuel Saúl dice una cosa grande para darte porque Dios me ha plado cuidado ¿cómo Dios se transformó la gran afición en una gran bendición? permitió que se perdieran las burlas afición para cogerlo en una gran bendición la gran afición ¿entienden? tengo una cosa grande para Dios y para mí si muy grande dímela dice no antes siéntate en mi silla no no así ahora con el corazón del cordero las espaldillas del cordero que se la coja porque antes de ponerte la corona del rey te tengo que meter el corazón de cordero dentro y lo voy a decir de otra forma y si ustedes no lo creen no lo hagan y no aplaudan hay gente que tiene mucha corona del rey pero poco corazón de cordero y esos son los problemas cuando uno tiene corazón de cordero dice cómete primero el corazón de cordero ¿por qué? porque si te pongo el corazón de cordero y sin corazón de cordero no tendrás sentimientos a la hora de matar pero teniendo el corazón de cordero la corona te sobrará voy a decir una palabra para el mayor de 18 años y si aquí no dice nada le tiraré una botella a un niño joven para que el viejo se enfane y se le dé conmigo bendecido el nombre del señor cuando perdió el corazón de cordero mataba un giro porque la corona mata y ha esos sentimientos no tiene corazón de cordero sin embargo David tenía el corazón un buen cordero y le dijo mátalo no no Jehová lo bate Jehová lo bate aplauden en fuerza a tu Dios por favor más fuerte aplauden al señor pero está bien más fuerte por favor más fuerte yo quiero adorar a Dios yo quiero adorar a Dios y le digo adorar a Dios que clase de corazón tenemos nosotros ¿qué clase de corazón tenemos nosotros? ¿qué clase de corazón tenemos nosotros? amén ¿qué clase de corazón? ¿qué clase de corazón? el problema la mica es el corazón amén si no lo vais a ver aunque no me va a dar tiempo de predicar el pasaje porque estoy sacando cosas del pasaje según viene el tema viene después pero va a ser imposible predicarlo y la héroe la copero dice la biblia y salió una a recoger recoger hierbas y hay uno con una parra montés pero oye estas buenas intenciones no traen nada pero que no te llevo las intenciones ¿dónde está la mala intención aquí? ¿dónde? ¿se lo ha ayudado? ¡está en tu casa! que tu buena intención no sirve para nada lo que sirve para algo es cuando Dios envía a alguien especial ¿no te envía a Dios? tu buena intención en los hijos para nada para nada no traen bendición y lo que necesitamos no son buenas intenciones sino buenas bendiciones dice la biblia salió uno cogió calabas y verte se volvió la cortó en la olla de potaje porque no sabía ni lo que era porque las buenas intenciones no saben no tienen dirección divina no saben ni dónde vienen no saben nada la cortó en la olla ¡oh! ¡qué bien! lo ha contribuido ¡eh! se sintió justo y todo ¿me viene? que no hay nada ¿ah? a mí sí también en el dinero o no hay nada no hay nada no hay nada soy igual que tú ¿eh? ¿eh? suh, 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 suh la olla empezó a hervir dígalo conmigo la olla empezó a hervir la olla empezó a hervir No se sabe dónde está lo verdadero o lo falso. Cuando una iglesia está muchas cosas dentro, pero no está el fuego del Espíritu, ¿sabes? No se empieza a notar la maldad que hay dentro o fuera. El fuego dignifica la maldad y la bondad de cada persona. No hay gente que no los busque solando, búscalos en todos los sitios menos solando, porque el fuego del Espíritu aflora la maldad o la bondad que uno tiene por dentro. ¡Ah, qué olla, qué olla! Empiezo a ver. Todavía no se sabía nada. Y todo. ¡Mmm! Caería de olla. ¡Mmm! Caería de olla. ¡Mmm! ¡Cómo huele la olla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Nadie sabía si estaba envenenado! Aquí voy a decir una palabra para mayores de 18 años. Si no, no digo que le sacan las venas. Dice la Biblia como se notó que estaba envenenado. Dice la Biblia, cuando se acabó de hervir, dice, empezó a servir. ¡Oh! 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 Dice, y cuando empezó a servir, quien lo probó dijo, hay muerte en esa gloria. Tu servicio en la iglesia le nota la calidad de lo que entregas. ¡Oh! Si traes veneno o traes dulzura. ¡Oh! No se sirve. Tú puedes aparentar que eres bueno, pero tienes un problema. Tu problema es servir. Y cuando empiezas a servir a los demás, si te metes en la casa para... ¡Tididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid a poner bien en los labios, no es tanto, que no ha sido tanto, que para qué, que vayamos a orar para que tanto abre lugar el diablo, pero no tú vas a fomentar, cuando vas a servir es cuando estás tirando el veneno o estás aplacando el problema, está en el corazón de la olla, que el vecino sea el nombre del servidor, díame un fuerte gloria a Dios, gloria a Dios, gloria fuerte, fuerte a Él, gloria, 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 ahora ustedes encontrarán un ser maravilloso que había allí, que se llamaba Ese, ¿no? Pregunta para todos, ¿cuántos sabían que había veneno en la olla? Decídmelo a vosotros, ¿podemos que todos aprobarlo? ¡Muerte, gloria! ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¡Eh! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Vamos a coger el día de muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! Ahora la pregunta es, ¿cuántos solucionaban el problema de la olla? Porque que hayan problemas en la iglesia es necesario que se necesitan problemas, 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 problemas. Pero ¿quién tiene la solución? Necesitamos hombres de soluciones. A ver que resorben las aficiones en grandes bendiciones. ¿Dónde estaba en la bendición? ¡Vamos a tirar la olla! ¡Ya! ¡Inmediato! ¡Inmediato! ¡No! ¡Esto no vale! ¡Hay que tirarlo! ¡Aferta! ¡No! ¡Tontico! ¡Si queráis ser lo único que tenemos! ¡No cañamos! ¡Nos morimos! Por un problema no hay que partir de la iglesia. Por un problema no hay que enfrentar familias. Por un problema no hay que enfrentar otra. Pero sí me vamos a dar droga, por favor. ¿No se puede así? se fue para ellos, ¿no? Si no puedes, con el corazón que se va a bailar en la nava. ¡Calculia! ¡Calculia! Tira en la olla. Tira acá, porque no tiene solución. Sí, hombre. Tira, porque no sabe sacar de los males los bienes. ¿De la afición no sabe sacar la bendición? ¡No, no! Lo mal no se puede convertir en bueno. Y dijo el Iseo que nadie tiene ni una gota. Si no hay solución y remedio para todos los males en la Biblia, aquí lo que pasa es que hay muchas carabazas adornadas, pero falta la harina verdadera también. ¿La digo ya? Y los hombres esto lo van a entender y van a aplaudir, los hombres también. Cuanto hay demasiados adornos ideológicos que no tienen que ver con la palabra, hay veneno de hoy. Pero cuando está la harina abrida de la palabra, todo se sana. Todo se sana. Hoy solamente estamos buscando adornos en los mensajes, adornos ideológicos en los predicadores, calabazas y pestes que no tienen nada que ver, que nos argan pero que no nos entulzan, que en uno sale peleado con la una, que en otro sale peleado con la otra, se termina el culto, eso me ofrenda, pero que no te hablen años y luego vengo a tomar el pacto y que está ahí tampoco la eslene y mi consuelo también, pero me gusta aquel que habla biológicamente con adornos de liturgias en taxis y las franches más desventajadas del mundo. ¡Oh, qué dramática, qué elocuencia! Es un hombre vibratorio en cojo, que como bien, que bien lo hace, como vibra mi corazón, me viene que te he servido, te vas a la casa, no te hablas con el consuelo, no te reconcilias con nadie, sigues en tus pecados, emborrachándote, peleando de la mujer, los oídos no te pueden ver, las consuelas tampoco, la rueda tampoco, la rueda no te puede hablar, de que sí viven a unos biológicos y caracas que infestan, ¡no necesitamos eso! ¡Necesitamos la ida de la palabra! ¡Aplausos fuerte a Dios, por favor! ¡A ver, puedo darlo para esto, por favor, ahora! ¡No te quites el camino! ¡Más fuerte, señor Maravilloso! ¡No viene aquí, como digo, trascendia! Imagínate que tienes a ser ganas en la palma de esta semana, señala. ¿Vos no me lo intervías, cargada? ¡Era, hombre! ¡Era! 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 que tienes saturado, deja que la vida de Dios te entulge la olla de tu alma me quedan 10 minutos porque me voy a terminar el mensaje si es posible a comer todos comer todos pero la familia que me aben una olla que no lo coma, eh? vale? no, no hay distinción cuando alguien sana una cosa tienen que comer todos ¡Gracias! ¡Gracias! las puertasaste práctica por favor las puertasaste práctica las puertasaste práctica las puertasaste práctica malas ¡Vamos! ¡Vamos! Quítate aquí en la zona donde hay estado ¡Way! ¿¡Way! ¡Way! NOW ensuite ¿&NO lo dice? ¿No lo dicen? Má.. No, hombre, son riqueza, no pasa nada, si yo no veo de aquí sin enfadas o no, o sea, te lo tiro en mi top, que te pongo en la cara, con el señor fundido no veo con el tengo gafas, así que mejor que se lo diga, tenemos derecho a comer todos, porque entre otras cosas, digo conmigo, porque entre otras cosas, la iglesia no es tuya, y la olla es tuya. Hay que atar a todos los demonios en el nombre de Jesucristo, no, 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 hay que decir apenas un tiempo y una fraternidad, hay que atar a todos los demonios en el nombre de Jesucristo. Le hablo a los más mayores, en este grado le estamos dejando a los más jóvenes del Evangelio, pintadas y ganas en el Evangelio, esto se tiene que acabar, señor, esto se tiene que acabar, lo que tiene que esperar es la arena pura de la palabra, la que quiere el poder de sanar la seguraña, es la que convertir la olla de maldición, en una olla de bendición. ¡Como ilus pan! ¡Eh, como está! ¡¿Cómo está?! ¡Estamos jugando! ¡¿Cómo está?! ¡Aquí lo podíamos comer hace un minuto! Pero su madre que dice el niño, no ha convertido la fricción en una bendición. ¡Posita la cuchara! ¡Venga! ¡El hermano! ¡Venga consuelo! ¡Venga consuérdela! ¡Pinta la cuchara! ¡Que se ha convertido la bendición en una bendición! ¡Aplausos! 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 ¡Mucha! ¡Aplausos! 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 ¡Dios po이트 propaganda, de Salvador ¡Lude! ¿Por qué Dios malvide los problemas? 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 ¿Pregúntala? ¿Por qué Dios malvide los problemas? 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 Eso es lo único que sabes, atrás del demonio, calentar la situación, veremos ahora lo que pasa, si yo tengo que morir, pero no agacho mi cabeza para ser infiel a mi Dios.